Yo soy Anselmo García con el cargo de sargento Aquí llegó un traficante a pasar un cargamento Quiso contar a la ley pero no logró su intento Viene una suburbana blanca con placas americanas Quería que Anselmo le diera el pase por esa aduana Y si le echara la bolsa veinte mil cueros de rana La carga es de lo mejor a Texas va dirigida Es puro polvo del bueno, no quiero ver la caída O dígame si de plano Le está estorbando la vida La vida a mí no me estorba Anselmo le dijo así Y lo que estás proponiendo no son cosas para mí El cargamento que esperas no va a pasar por aquí Este nombre de sargento me lo gané con honor El dinero que me ofreces mancha mi reputación No estoy pa' estar protegiendo traidores a la nación El dueño de aquella carga Quiso matar al sargento con su arma de alto poder Pero no logró su intento Anselmo se adelantó Y detuvo el cargamento